Y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo, de la desesperación, y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas, y enderezo mis pasos, puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Oh, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Todo el que vea la obra de Dios en tu vida, tendrá que decir que hay un Dios poderoso en los cielos. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Adoramos Señor. Te bendecimos, Señor Pacientemente Yo esperé en Dios Y Él se inclinó a mí Y oyó mi clamor Me hizo sacar del pozo De la desesperación Y de lodos enangosos ¿Saben qué más hizo Él conmigo? Puso mis pies sobre peña Y enderezo mis pasos Puso luego en mi boca Cantito nuevo Alabanza a nuestro Dios Todos Verán esto muchos Y temerán Y confiar en Jehová Te adoramos, Señor Puso mis pies sobre peña Y enderezo mis pasos Puso luego en mi boca Puso luego en mi boca Cantito nuevo Alabanza a nuestro Dios Todos Verán esto muchos Y temerán Y confiarán Y confiarán en Jehová Aleluya Todo el que mire la obra de Dios en tu vida Confiará que hay un Dios Poderoso en los cielos A su nombre Amén Gloria a Dios Vamos a ver si podemos Entender un canto más Para la gloria y la honra De el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Le vamos a ayudar Gloria al Señor Al sentir tu paz No hay nada más hermoso Que su presencia En nuestra vida Preste atención A la letra de este canto Regálame más audio La música Un poquito de audio Vamos a ver Al sentir tu paz Al sentir tu amor Mi corazón Quiere adorar Al sentir tu paz Al sentir tu amor Mi corazón Quiere adorar Quiere adorar Tu presencia Me hace descansar Y tus fuerzas Me hacen continuar Y tu muestras Y tu muestras Me sustentará Me sustentará Quiere adorar Quiere adorar Al sentir tu paz Al sentir tu paz Mi corazón Mi corazón Quiere adorar Mi corazón Quiere adorar Y tu muestras Y tu muestras Me hace descansar Me hace descansar Y tus fuerzas Y tu muestras Me hacen continuar Y tu muestras Y tu muestras Y tu muestras Aleluya 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 Adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Nada nos hará falta si Él está con nosotros Amén Vamos a ponerlos en nuestros pies Adoramos a Jesús Hemos permitido que esta cosa la iglesia las vea Para que entienda que su venida está cerca Para el que está dormido pueda despertar Para aquel que está medio arrepentido se convierta de corazón Para aquel que está navegando entre dos corrientes Pueda tomar una decisión sincera y certera Y buscar a Dios de corazón Porque el que busca a Dios de corazón Encuentra un Dios de salvación Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora A su nombre Todas estas cosas Te tendrían que hacer levantar la cabeza Dijo el apóstol Cuando estas cosas comiencen a suceder Erguíos Y levantad vuestra cabeza Porque el día de vuestra redención Se acerca A la iglesia de Filadelfia le dicen Es aquí yo vengo pronto Y dije que pronto viene de tacómetro Que quiere decir rápida Repentina O inmediatamente Sorpresivamente Ahí Pum Rápido Entonces le dicen a la iglesia de Filadelfia Vengo pronto Por lo tanto Retén lo que tienes Yo quiero hacer una pregunta esta tarde ¿Qué tienes de Dios en ti? Si este mensaje fuera para usted y para mí Retén lo que tienes ¿Qué va a retener usted? Aló Retén lo que tiene ¿Qué tiene usted? La salvación La salvación es algo que Que Dios nos la ha dado No es algo nuestro No nació de nosotros La salvación viene de Dios Estamos hablando de lo que nosotros hacemos para Dios Es más Te lo voy a plantear así Para que me entienda mejor ¿Qué tiene usted y qué tengo yo Para poder alcanzar la salvación? Para que usted me entienda mejor La fe Por ahí mencionaron algo más Santidad ¿Qué más? Buenas obras Aló ¿Qué más? Obediencia Deme otro Vencimenta Ese es el comportamiento El testimonio ¿Qué más me dijeron? Vivir lo que la palabra dice Mira acá Cuando Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia Retén lo que tienes Dios está encerrando Todas las cosas En una sola ¿Cómo se le conoce a la iglesia de Filadelfia? Se le conoce como la iglesia fiel Aló Se le conoce como la iglesia fiel ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que retenga a Filadelfia Su fidelidad Cuando usted es fiel a Dios Usted vive en santidad Cuando usted es fiel a Dios Usted se viste como cristiano Cuando usted es fiel a Dios Usted ora Usted se congrega Usted ayuna Usted va a los cultos Cuando la fidelidad Abarca prácticamente Toda la integridad Espiritual Físico Y moral De una persona Por eso es que a Filadelfia le dicen Retén lo que tiene ¿Qué es lo que sobresalía en Filadelfia? ¿Cómo conoce Dios a Filadelfia? La conoce como la iglesia fiel Y le dice el Señor Para que nadie vaya a robar tu recompensa Tu corona Tu premio Tienes que retener lo que tiene Ahora yo le digo por medio de la palabra La iglesia congregada Para que nadie robe nuestra corona Nuestra recompensa El premio que Dios tiene para nosotros en el cielo Retengamos nuestra fidelidad a Dios Si otro ya no quiere avanzar Usted siga avanzando Si otro ya no quiere servir Usted siga sirviendo Si otro ya no quiere venir Usted siga viniendo Porque el que es fiel en lo poco Dice la escritura Dios lo pondrá en lo mucho Alguien le doy un buen aplauso al Señor En esta hora A su nombre Te voy a mostrar entonces Las cinco recompensas O los premios Los cinco premios finales Que sucederán o se darán Para aquella persona Que sea fiel Hasta el final El primero lo encontramos En primera de Corintios Capítulo 9 Versículo número 25 Primera de Corintios Capítulo 9 Versículo 25 Lo tenemos Desde el verso 24 Para que usted lo entienda mejor Está hablando el apóstol Pablo No sabéis que los que corren En el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera Que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona ¿Cómo? Corruptible Pero nosotros Es aquí la primera recompensa Una Incorruptible Mire para acá A la iglesia de Filadelfia Le dicen Retén lo que tienes Tu fidelidad Tu integridad Tu santidad Tu fidelidad Tu devoción Todo lo que tú tienes Se asume o se resume En una sola cosa Y es Tu fidelidad Retén eso Para que nadie robe tu corona Para que nadie te quite el premio Cinco recompensas A manera de corona La vamos a presentar Cinco recompensas Que le esperan Finalmente Aquel que logre Coronar su carrera Finalmente Aquel que logre Vencer en esta batalla Y la primer recompensa Que encontramos Es la recompensa De la corona Del vencedor Esta corona Se le conoce Como la corona Incorruptible Esta corona No es para cualquiera Esta corona Es solo para el que venza El apóstol Pablo Toma un ejemplo Y dice Miren a los que corren Todos se esfuerzan Todos van corriendo Por una corona Corruptible Algo que se daña Algo perecedero Todos corren Pero al final Dice el apóstol Pablo El que se lleve el premio Solamente es uno De igual manera Nosotros corramos Esta carrera No para ganarnos Una corona Corruptible Sino una corona Incorruptible Es decir Los que corren afuera Los que participan En un deporte Lo hacen para ganarse Un premio Que se puede dañar Con el tiempo Que se puede perder Con los años Que se lo pueden quitar Que se lo pueden robar Que se le puede deteriorar Pero nosotros En esta carrera De la fe No corremos por algo Que se nos va a dañar No sé si me entienden No corremos por algo Que se nos va a dañar Que se nos va a perder Que nos lo van a robar Corremos por algo Incorruptible Algo que no se puede corromper Algo que no se puede dañar Y esta corona Es para el ganador Para el vencedor Por eso el mensaje Esta tarde Es que si tu esposo Ya no quiere continuar Continúe usted mujer Si su marido Ya no quiere continuar Continúe usted esposa Si su esposa Ya no quiere continuar Continúe usted hermano Porque al que venciere Es el que le van a dar Esta corona Esta corona No es para el que inicia